Hola que tal creativos y creativas sean bienvenidos una vez más a este canal y en esta ocasión tenemos un vídeo bastante interesante ya que vamos a crear una combinación de correspondencia y esto que quiere decir bueno es un método de fusión de impresión que nos va a permitir mezclar nuestros archivos de bases de datos como puede ser un archivo de Excel con nuestro archivo de CorelDRAW para creación de formatos de tipo certificado, facturas o en este caso diplomas así que sin nada más que agregar vamos a empezar muy bien chicos, muy bien chicas ya estando en el programa lo primero que vamos a necesitar sería como es lógico nuestro diseño, nuestro formato de certificado en este caso tengo este formato de tamaño carta y vamos a utilizar nuestro formato para crear el tamaño de la hoja de trabajo vean que nuestro tamaño de hoja de trabajo es diferente a lo que es el formato del diploma así que yo en este caso lo tengo en un formato tamaño carta vean simplemente clicando sobre el espacio de trabajo y en la parte superior izquierda donde dice oficio vamos a cambiarlo por tamaño carta y ya pues colocándolo en formato horizontal ya tendría mi tamaño de diploma listo esto es importante para el tema de la impresión final sin embargo si ustedes tienen un tamaño irregular basta con tomar lo que es el tamaño de la hoja de trabajo en este caso de nuestro archivo y copiar los datos de ancho y alto y copiárselos también a lo que es nuestro espacio de trabajo con esto tendremos nuestra hoja de trabajo lista para empezar con la fusión de impresión otra cosa que tenemos que tener en cuenta es los campos que vamos a necesitar en nuestro trabajo en este caso los campos cambiantes son nuestro nombre, el nombre de nuestros sujetos y el número de identificación estos campos tendremos que tenerlos listos en una hoja de tamaño de trabajo perdón de excel, vamos a ir directamente, vean aquí tengo nuestra pequeña base de datos y es importante resaltar lo siguiente en la primera celda como esta vamos a tener que darle nombre a los campos en este caso tengo nombres, identificación y ustedes pueden agregar otros campos como puede ser el RH y demás tantos campos como deseen sin embargo es importante para el tema de fusión de impresión y pues a partir del segundo pues ya podemos empezar con lo que es la lista en este caso tengo los nombres y los números de identificación una vez que tengamos nuestra base de datos lista organizada de esta manera vamos a decirle archivo vamos a decirle guardar como vamos a buscar el sitio donde vamos a guardarlo en este caso el escritorio y vamos a buscar aquí justamente donde dice tipo vamos a abrir allí seguramente a ustedes les aparezca como un libro de excel vamos a buscar un formato que nos diga CSV y entre paréntesis nos diga MSDOS le decimos un clic allí y buscamos el formato vamos a decirle aquí libro 1 en este caso yo tenía uno ya trabajado allí vamos a decirle guardar reemplazar si lo tienen igual y aquí en esta pestaña le decimos sí también correcto una vez que tengamos esto listo ya podemos cerrar el excel y abrir lo que es Corel Draw bien pasamos a la parte de la fusión de impresión tenemos que tener en cuenta claro lo que es nuestros campos nuestro campo de nombres vamos a separarlo incluso podríamos simplemente eliminarlo y eliminar también lo que es el campo de la identificación correcto una vez que tengamos esto listo vamos a decirle archivo le decimos fusión de impresión le decimos crear cargar fusión de impresión y nos abrirá esta pequeña ventana en donde vamos a seleccionar en la parte superior derecha vean importar archivo le decimos un clic allí y vamos a decirle aquí en la parte inferior derecha vean que el archivo a pesar de estar en el escritorio no aparece aquí vamos a decirle aquí donde dice rich y demás le decimos un clic allí vamos a buscar archivos separados por comas le decimos un clic también y vean que ahora sí aparece mi archivo le decimos clic y abrir una vez que tengamos esto listo vean que me selecciona lo que es el número el nombre y la identificación que son los campos que marcamos previamente en el archivo de Excel y también pues nos marca ya nos marca todas las casillas listas para trabajarlo tanto nombres como los números de identificación como es lógico estos números y estos nombres son ficticios para efectos del tutorial que estamos realizando le decimos finalizar y ya tenemos cargados los dos en esta pequeña ventana que me abre Corel Draw una vez que tengamos esto listo vamos a seleccionar la ventana que querramos trabajar primero en este caso nombres le decimos un clic y vamos a decirle insertar campo seleccionado vean que me insierta el nombre allí en la parte de nombres importante lo siguiente que debemos hacer al momento de insertarlo es seleccionarlo posicionarlo y la separación es decir lo que es el párrafo ponerlo en el centro es muy importante porque eso va a determinar que nuestros nombres aparezcan desde el centro hacia adelante vamos a tomar lo que es el nombre también vamos a cambiar la fuente para que sea mucho mejor en este caso vamos a seleccionar a darle un clic en la lista de fuentes yo voy a seleccionar esta esta news italic y vamos a ampliarla también un poquito con la tecla shift y seleccionando uno de los manejadores puede ser en el manejador de parte superior derecha hacerlo un poco más grande es importante tener en cuenta que no sea demasiado grande para que no se salga de los límites preestablecidos le damos un color puede ser este y aquí es importante que nuestro nombre esté perfectamente alineado con nuestro documento vamos a decirle shift teniendo seleccionado el nombre le decimos shift y seleccionamos también el documento con lo cual ahora podemos en la parte superior donde dice alinear y distribuir decirle un clic allí y alinearlo justamente en el centro ahora ya está alineado perfecto y ahora tenemos nuestro nombre listo para fusionar ahora el siguiente campo identificación le decimos un clic justamente en el campo y le decimos insertar campo una vez que tengamos insertado ese campo podemos incluso acercarlo un poco para trabajarlo mejor este nombre realmente no es importante simplemente el nombre del campo esto se reemplazará a la hora de de hacer la fusión de impresión hacemos exactamente el mismo proceso lo vamos a modificar un tipo de fuente por ejemplo vamos a utilizar por ejemplo esta times no roman le damos un color también vamos a disminuirlo un poco con shift y arrastrando desde uno de los manejadores y también vamos a hacer lo mismo seleccionamos el el identificador shift y clic a lo que es el fondo en este caso el diseño y vamos a alinearlos de forma centrada para que queden listos ahí es importante vean que esté también en el centro justamente la línea del centro para que al momento de hacer la fusión desde ahí desde el centro se modifique el nombre muy bien vamos a cerrar esta pestaña que ya no nos sirve una vez que tengamos esto listo ya estamos preparados para fusionar el documento con todos los campos insertados vean ahora vamos a decirle un clic en fusionar en documentos pero antes es importante tener en cuenta lo siguiente si ustedes van a hacer una fusión de impresión muy amplia es decir de 100, 200 o miles de este tipo de certificados es importante que el archivo que tienen de fondo no sea demasiado pesado si ustedes ven que el archivo es demasiado pesado es mejor seleccionar los campos los dos campos y con la tecla shift vean encierro todo para deseleccionar los campos y seleccionar únicamente lo que es el certificado y transformarlo en mapa de bits yo puedo decirle mapa de bits arriba vean convertir a mapa de bits importante aquí resolución 300 como mínimo y modo de color CMYK ahí le decimos un clic lo de fondo transparente alizado no es tan importante aunque bueno yo lo dejo allí le decimos un ok y me transforma mapa de bits esto que me va a permitir que a la hora de hacer la fusión de impresión como Corel va a crear una hoja para cada nombre de identificador pues va a cargar bastante el programa entonces esto para aquellos que tienen un computador demasiado potente viene bien dado que se les puede quedar el programa entonces es importante eso yo lo voy a dejar tal cual con los vectores pero esto es un tip bastante importante para tener en cuenta una vez que tengamos esto listo ahora es hora de fusionar a documento le decimos un clic en fusionar documento nuevo y vean que Corel me va a abrir un nuevo documento que se llama print marriage este que está aquí arriba y me lo va a mezclar vean con todas las hojas y todos los campos es decir en la hoja 1 me mezcla con el campo 1 Adrián Paredes Mesa y obviamente con el identificador justamente el identificador que teníamos allí si vamos a la hoja 2 lo mismo con José Ramírez y así vean esto es un método bastante interesante para evitar los problemas de tener que ir digitando uno a uno los nombres y los identificadores para este tipo de cosas como los certificados o facturas y demás así que nada más chicos espero que el tutorial les ha parecido interesante si fue así déjame un like comenta que te parece si ustedes han tenido este tipo de encargos para algunos clientes y sin nada más que agregar nos estaremos viendo en el próximo tutorial chao chao